Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Hashem, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Él dijo, No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchando el silbido del Rey y entendiendo nuestra identidad en Israel. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. En cada programa, pero hoy estoy muy feliz, estoy contento porque hemos llegado a nuestra temporada número 2. Señoras y señores, y bueno, hay que celebrar porque cada día es una gran bendición. Ayer hablábamos acerca de eso. Si no has escuchado las cápsulas de vida en orden, es un buen momento para que no te quedes del tren. Porque acabamos de comenzar la temporada número 2. Así que únete al tren, escucha las cápsulas de vida todos los días. Quiero recordarles a todos ustedes que las cápsulas de vida no solo las pueden escuchar por YouTube. También las estamos transmitiendo por Facebook, en mi página de Camilo Alfaro. También están en Spotify. Y hoy, por accidente, supe que también están en Amazon Prime. Así que bueno, hoy en día lo que es podcast es muy famoso. Antes, cuando decía esto, la gente me miraba como con un ojo torcido. Cuando les decía eso, hoy ya es algo normal. La cápsula de vida la puedes escuchar por Amazon, por Spotify, bueno, por todo lugar en sí. Busca cápsulas de vida. Hay otras personas que, bueno, han tenido la misma idea. No voy a decir que me copiaron, pero han tenido la misma idea del nombre. Cápsulas de vida comenzó aproximadamente desde el 2016. Así que tenemos un poquito más de trayectoria. El logo es la píldora azul. El loguito azul. Búsquenla en todo lugar. Allí van a poder encontrar la cápsula de vida. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, pero yo siempre lo digo. Yo sé que lo he dicho desde el principio, pero es que hablar de la palabra del Eterno es. Sí, señores, es maravilloso. Y hoy vamos a hablar acerca de terminar bien, de terminar bien. Yo creo que rápidamente podemos entender qué significa eso, verdad? El terminar bien. Si yo creo que hay algo que el creyente debería estar muy feliz es de la muerte. Ay, qué le pasó a este muchacho? Qué le pasó a este muchacho? Iba bien y empezó a hablar de la muerte. No, escúcheme bien. El morir es ganancia, dice Pablo. Nos dolerá a algunas personas, sí, pero será muy poco el dolor porque al otro lado está el shalom, está la paz y no sólo cualquier paz. La paz absoluta. La paz absoluta. Así que si tú has puesto tu fe en Adonai, le has dicho al Eterno, oye, yo quiero estar debajo del convenio y te perteneces al reino de Adonai. Para ti debe ser de gran gozo y alegría cruzar al otro lado, al shalom, a la paz absoluta. Hay diferentes teorías, hay diferentes pensamientos de qué es lo que pasa en el sentido de que si duermes o no duermes, que si vas al cielo directamente. No vamos a entrar ahí. Si respetamos cada opinión, por favor, si usted es una de esas personas que piensa diferente, está bien. No hay problema. Calma. Estas mismas conversaciones se han tenido por muy largo tiempo. Lo importante es pertenecer al convenio de Adonai. Tengo que apagar fuegos mientras vamos en este tren del cual hablaba al principio. El libro de Lucas capítulo 12 verso 15 nos habla acerca de este tema y nos dice y les dijo mirad. Y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cómo me gustaría decirle esta frase a todo el mundo? Al mundo natural de hoy, al mundo humano de hoy, que piensa que el obtener más significa que verdaderamente tendrá una vida mejor. No. ¿Cómo sería de bueno que el hombre entendiera eso? Pero bueno, este problema viene desde hace tiempo. También le refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los modificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá a mi alma, alma, o sea, hablándole a las emociones. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Adonai le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Impresionante Yeshua, ¿verdad? Mira que aquí Yeshua hace una referencia muy importante. Para el que le gusta tomar notas, mira el verso 20. Pero Adonai le dijo, mmm. Yeshua hablando de lava, ¿verdad? Y solo un Mashiach verdadero, solo un Mesías verdadero puede hablar de esta manera. Pero Adonai le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. O sea, no da a Dios lo que es de Dios. Y a César lo que es del César. Sino que se lo guarda para él. Y dice, oye, esto es mío. Oh, qué locura es el hombre, ¿verdad? Qué loco es el hombre. Cuando hablo de hombres, estoy hablando de general, ¿verdad? Eso lo creo que se sabe. El pasaje de hoy habla de un hombre rico que hizo un mal uso de sus días. Al creer equivocadamente que su vida duraría muchos años, no solo dejó a Adonai fuera de sus planes, sino que permitió que el materialismo guiara su vida. Esperemos y hagámonos la pregunta desde ya. ¿Qué guía nuestra vida? No me salga arcángel, no me salga ángel, no me salga cristiano de Biblia debajo del brazo. Por favor, dígame la verdad. Dígase usted mismo la verdad. No se mienta usted mismo. ¿Qué guía su vida? Escúcheme muy bien la pregunta una vez más. ¿Qué guía su vida? Y por favor, una vez más, no me conteste muy espiritual. ¿Qué guía su vida? ¿Sus likes? ¿Sus seguidores? ¿Sus amigos en Facebook? ¿Sus amigos en Instagram? ¿Si le textean? ¿Si no le textean? ¿Su esposa, su esposo, sus hijos guían su vida? ¿Su trabajo? ¿Su ego? ¿Su orgullo? ¿Qué guía su vida? Lleguemos a los puntos esenciales y seamos honestos en esta temporada número 2. A lo mejor dices, no, en verdad, no sé. Hay otros que dicen, no tengo ni un guía en la vida. Me levanto todos los días, solo voy a trabajar, regreso y aquí estoy muchacho. Bueno, muy importante esta pregunta. ¿Qué guía nuestra vida? ¿Qué guía nuestra vida? Porque aquí a este hombre, lo que lo guiaba a él, era su alma, sus emociones. El decir, yo tengo, yo soy, esto es lo que yo tengo para mí. Hasta destruyó los graneros que ya tenía, construyó nuevos para sentirme que tengo más. Qué loco es el hombre, ¿verdad? He conocido personas así. He conocido personas con mucho, mucho dinero. Muchísimo, mejor dicho, más de lo que ellos hasta se imaginan. Y son matrimonios rotos, familias rotas. Donde tienen todo lo que alguien quiere tener, pero no tienen nada. Porque sabes que tú y yo, el día que vayamos a morir, no nos llevaremos nada. Y toda persona que escucha eso dice, eso ya lo sé, eso ya es repetido. No, 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 escúchame. Eso que tú te levantas todos los días, si Dios no guía tu paso, esa cosa que tanto anhelas, esa cosa que tanto lloras por, no te la llevarás. Ahora, si tu guía es Adonai, el Ruach, el Espíritu, pues ahí está diferente la cosa. Pero nuestro enfoque tiene que estar bien dirigido, familia. Porque si no, esa cosa nos puede llevar a la tumba muy, muy rápido. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, en cambio, sabía que su tiempo era bien corto, ¿verdad? Lo supo usar. Oye, él supo usar su tiempo, pero le sacó el máximo provecho a la vida que Adonai le dio aquí en la tierra. Claro, fue cuando entendió el evangelio completo, ¿verdad? Cuando se cayó, cuando entendió, cuando fue roto, cuando entendió que el que tenía que guiar su vida no eran los conceptos de quien él pensaba que era Dios, sino que Dios le iba a revelar quien él era verdaderamente. Para empezar, su prioridad fue darse a los demás hasta los últimos días. Sus cartas desde la cárcel, así lo ilustran. A pesar de saber que pronto enfrentaría la muerte. Por eso esa famosa frase de aguijón, ¿dónde está? Mira, ahí está, ahí. Esa es la muerte, ese es el aguijón de tal. La muerte es real. Pero lo que nosotros tenemos es una esperanza, una vida en abundancia, una esperanza que el mundo no tiene. Por eso nuestros días tienen que estar de gozo y alegría, como lo hablamos justo en el capítulo 1 de esta temporada número 2. Vamos al episodio 2. Por si lo escuchas por primera vez, ve a nuestro canal de YouTube de Radio Génesis, escucha la primera parte, ve en orden con nosotros, múntate al tren o escúchala por Spotify en cualquier lugar. Cápsulas de vida. Amigos, Pablo dedicó su tiempo y energía a instruir a sus hermanos creyentes y a orar por ellos. ¿Qué guiaba a Pablo? El predicar el evangelio completo. Todo el evangelio. No las cartas de Pablo, porque todavía no estaban escritas en ese momento. Las escribió mientras iba en su proceso. Entendamos ese concepto, ¿no? El evangelio de Pablo, que trató de hacer un nombre. Él dijo, no, 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 nosotros solo nos vamos a guiar por las cartas de Pablo. El Antiguo Testamento lo dejamos atrás. No, las cartas de Pablo era influyendo a las iglesias a que siguieran el evangelio completo. Eran cartas. Querido tal y tal, querido Teófilo, querido Timoteo, oye, te instruyo a ti a que no te olvides. ¿De qué? Del evangelio completo. Eso es para otro tema. Por favor, recuérdeme en los comentarios. Que tengo que hacer un tema de eso allí en YouTube, por favor. Si no, se me olvida. El evangelio completo. Bueno. Pero Pablo dedicó su vida, el resto de su vida, y sabía que sus días iban a ser cortos. Él iba a hacer todo lo posible por enseñar, por guiarse en la palabra de Dios. ¿Usted cree que el Netflix es una cosa nueva? No. Todo ese entretenimiento, todas estas cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día, no son nuevas. Nuevas existían en el tiempo de Pablo. A lo mejor no la tecnología de hoy, pero existían en ese tiempo también. Las distracciones han existido desde que, desde que, desde que, desde el principio. A la varona que se le dijo, se le habló. Se hubo una distracción. La distracción nos distrae de colocar nuestra atención puesta en quién? En el rey. Y Pablo dedicó su vida al evangelio. ¿A qué? Al evangelio completo. Mucho cuidado con tratar de tomar solo las cartas de Pablo y guiarse bajo un evangelio de Pablo, porque no es correcto. Pablo enseñó acerca de todo el evangelio. Y Pablo reconocía también el valor de dedicar tiempo para animar a los creyentes a hacerlo todo como para el rey. Colosenses capítulo 3, verso 23 habla de eso. Colosenses 3, 23. Esto es importante. Aunque uno lo haga y a veces parece que tenemos esa relación con Dios, pero no, tenemos que ser guiados por él. Por eso te hacía esa pregunta hace unos momentos. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué guía tu pasión? El trabajo del rey, el trabajo de Adonai, no lo hacen solo los pastores y los misioneros. Él llama a todos sus hijos a diferentes campos y tareas. Y es tiempo de que la iglesia despierte a esta realidad. De que tenemos que predicar, de enseñar el evangelio completo. Por favor, despertamos a la realidad de lo que tenemos que hacer y de quién somos. ¿Sabes por qué muchas iglesias han fracasado hoy en día? Porque le colocaron toda la responsabilidad al pastor y a los misioneros que la iglesia apoyaba. Y dijeron, aquí me lavo las manos como Pilato, yo hago lo que tengo que hacer, yo diezmo en mi iglesia, yo ofrendo en mi iglesia, y ya. De ahí para allá, el pastor es responsable de enseñarme. No, 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 no. Tú eres responsable ante Dios. Tú le darás cuentas ante Dios. No seas como el hombre del día de hoy. Construyo mi casa, me enfoco en mi trabajo, y cuando puedo voy a la iglesia, o cuando puedo me recuerdo de Dios. Si es que tengo tiempo. Si es que me da la gana. Tenemos que ser francos, ¿sí? Vamos a ser honestos aquí. La responsabilidad cae sobre todo el pueblo del rey. Tú, que me escuchas en este momento, tienes una responsabilidad. Y es tiempo de que despiertes, porque has gastado mucho tiempo. Has gastado mucho tiempo. Hemos gastado mucho tiempo. Digámoslo como es, plural. Hemos gastado mucho tiempo. Y le hemos permitido al enemigo, le hemos permitido que gane tanto territorio adentro de nuestra vida, adentro de nuestros jóvenes, adentro de todo. Y hemos permitido que él sea el que guíe la iglesia. Cuando la iglesia se adapta al mundo, y el mundo es la guía de la iglesia, hemos cometido un grande error. Adonai es nuestra guía. ¿Qué pasó con Israel cuando colocó sus ojos ante otros dioses? Comenzaron a sacrificar hijos. Comenzaron a sacrificar sus propios niños en los altares. Adonai los abandonó y los dispersó de la tierra, porque su guía estaba puesta en cosas súper incorrectas. Y hoy en día la iglesia está haciendo exactamente lo mismo. Copiando del mundo. Cuando el mundo es el que debe copiar de la iglesia. El mundo se debe adaptar a los principios, a los valores de la iglesia. Tengo que tomar ahí un break, porque me puedo ir a un extenso donde, ay, el hombre más religioso del mundo, el hombre, eso no importa. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Dónde está tu guía? Porque eso me dice, eso son las buenas obras, esas son las buenas obras que hablábamos ayer, que me dicen a mí, si verdaderamente sí o no. El apóstol sabía también que la vida del creyente implica luchas y era realista al reconocer sus propias imperfecciones. Porque, mira, cuando hay un tipo de mensaje como esto, ay, caray, cómo somos de rápido, si nuestra mente, nuestro corazón comienza a decir, este muchacho no sabe lo que está hablando, de qué dice, la carne. Mira, responde a este mensaje y si hay algo malo que digo, quítalo. Entonces, acepta solo lo bueno y ya. Despertamos a la realidad de quienes somos, quienes somos en él y quién es tu guía. Señoras y señores, la iglesia ha sido guiada por principios incorrectos que nos ha permitido a la iglesia desviarse de los principios de Adonai y hoy la iglesia está despertando a esa realidad y Baruj Hashem, bendito sea el eterno, que muchos están despertando y están entendiendo su identidad y están llegando a los caminos verdaderos del reino. Estoy diciendo que los otros no sean buenos o correctos, pero lo que estoy diciendo es han llegado al comino verdadero. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Yo les dije que esta temporada número 2 iba a ser diferente. La vida, amigo o amiga, es un regalo. Y cada uno de nosotros tiene un número limitado todos de vías en esta tierra. ¿Cómo vamos a utilizar nuestro tiempo para poder decir confiadamente, como Pablo, que terminaremos bien o mal? Espero que esta cápsula de vida sea de gran bendición para tu vida. Recuerda, las puedes escuchar una vez más en YouTube, Radio Génesis 128, búscalas también en Facebook, Spotify, Amazon, Apple Podcast, por todo, busca Cápsulas de Vida, el logo azul. Y déjame recordarte que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, bendiciones. La palabra de Hashem es viva y verdadera. Esperamos que la semilla del día de hoy dé fruto en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Yeshua HaMashiach.